Chate, 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 chate. No quieres the bluff. Y a ti el oro de mi mis ojos ponen a la zona. Eh. No quieres the bluff. Y que viva y voy teniendo la gelé, voy a brincar. Eh. No quieres the bluff. Y de ti el oro de mi mis ojos ponen a la spot. Eh. No quieres the bluff. Y que viva y voy teniendo la gelé, voy a brincar. Te lo muevo a salir. Me quedo en ese y ya que te interesa y ya que me da. No, 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 no. Brrr. No quieres the mouth, yeah. No quieres the bluff. Y que viva y voy teniendo la gelé, voy a brincar. No quieres the bluff. Brrr. Y te quiero ahora mismo mis ojos ponen a la spot. Ah. Ah. Ey ey, ey ey Ella besa mi Enguerde cosna gase e dije a mi Ehla mucha que ta te aque montais As dos sus puce coita tight Batyele bruto hasta el aire Queta main en queta site Ella quiere que coranda bluff Te ora com uma Dixi ditt comer Ella queda pedir por avisar Empieza me da arriba a massacrer André la grita, papi bini pa' den André estima, hora com' mi choque Get a fuck me, suck me, love me, soos Hunt me, fuck me a que a hundred runs Look at the blog